Los dueños del restaurante donde cenamos llegaron hace seis años del occidente de Asturias y trajeron a Madrid sus sabores del norte. Vamos a cenar a un restaurante asturiano afincado en Madrid. Se trata del Viabélez, que regentan los hermanos Ron. Allí nos encontramos con el cantante Alex Casademunt. Pero bueno, Alex, qué sorpresa. ¿Qué haces en el Viabélez? Pues hay que ver, mujer. Me has pillado aquí así, infraganti. He estado aquí esperando un amigo que además es una zona que suelo venir bastante porque hay muy buenos restaurantes. Y me habían hablado muy bien del Viabélez y bueno, era una tarea pendiente y aquí estoy. A ver qué tal. De momento he empezado con un pequeño pulpo y la verdad es que está exquisito. El Viabélez de Madrid abrió sus puertas en el año 2008. Lo regenta el cocinero asturiano Paco Ron, que obtuvo una estrella Michelin con su otro Viabélez, el que tenía en el pueblo asturiano del mismo nombre, hasta que decidió abandonar el occidente de esta región para probar en la capital. A ver, estábamos en el occidente de Asturias. En el occidente de Asturias, año 94, 95, bueno, hasta hace bien poco, las comunicaciones eran terribles, pero terribles. De hecho, desde Oviedo hasta mi pueblo, que es Viabélez, son 130 kilómetros y en el año 96, 97, 98, 99, bueno, durante 6 o 7 años en 130 kilómetros te ibas a las 2 horas y media de coche. Y bueno, fue un restaurante por el verano, por supuesto, que funcionaba bien. También nos dieron una estrella Michelin en el año 98 y a raíz de la estrella, bueno, pues los fines de semana, ojo, cuando hacía buen tiempo, si es que era muy complicado, cuando hacía buen tiempo tenías gente, los fines de semana, por entre semana nadie, éramos una plantilla, claro, para mantener un restaurante de estos, una plantilla con 12 personas, fijas todo el año y claro, desde el 15 de octubre hasta Semana Santa, eso era muy difícil de estar allí. El nuevo Viabélez tiene dos plantas. En la parte de arriba hay una barra donde se sirven todo tipo de raciones con una buena selección de vinos. En la planta de abajo encontramos el comedor donde los clientes pueden cenar en un espacio más íntimo. Solo hay nueve mesas, así que la atención es completamente personalizada. Sí, yo pienso que fuimos uno de los primeros gastrobares, este término que se empezó a llamar gastrobar, porque cuando abrimos nosotros estaba la taberna Laredo y cinco o seis más, luego ya vino todo lo demás, que si Estado puro, que si Arzabal, toda esta movida que empezó ahí, luego ya se extendió, porque hoy en día tienes en Madrid miles de sitios. Y afortunadamente buenos, muchos de ellos, hay de todo, pero muchos muy buenos, que se comen muy bien, gente con ilusión, gente que está haciendo cosas y eso es fantástico. En la carta los guiños a su Asturias natal son constantes, los domingos de hecho hay menú asturiano para valientes, fabada, cachopo, bonito enrollo y mucho más, todo por 32 euros. Primero, mirad, es una patata cocida sin más, que va con una vinagreta, con aceite, con vinagre, con sal y con pimienta. Es un repollo cocido con una ajada. Primero cocemos el repollo, así bien partidito, y luego le echamos para arriba una ajada, que es un ajo frito, con dos gotas de vinagre también, para resaltar. Lo juntamos con un poco de puré de patata, muy poquito, muy poquito, muy poquito, con mucha mantequilla, y es como una crema, más que un puré, es una crema de patata, porque está bastante líquida. Cogemos el bacalao, que está en el atemperador, unos 7 minutos a 65 grados. Es más o menos nuestra temperatura para este plato. Cogemos un poco de bacalao, se lo ponemos por arriba, y luego, esta es la lioli, y va con un poquito de cebollino. Espérate, que voy por un par de cucharas. Lo probamos tú y yo. Esto, la clave es llegar hasta abajo, ¿cierto? Sí, pero luego cada uno come un poco como le da la gana. Para mezclar. Pero tú mezclas un poco lo que es el repollo, porque la jugosidad que te da ese repollo con esa cremita de patata es el secreto del plato. Bueno, allá voy. Está muy agradable. Muy agradable. Es un plato... Es súper suave. Como muy sutil. Cuéntame si estáis a tope con el otro lado de la cama, en el Teatro Quevedo. Correcto. Estamos ahí en Bravo Murió 18, en el Teatro Quevedo, desde junio que estábamos ahí, ya llevamos unos meses. Y bueno, muy bien. Estamos muy contentos porque ha tenido muy buena acogida, se está llenando cada día de público, la gente sale muy contenta, se ríe mucho. Y creo que además, si venimos de la mano de una película, como es el otro lado de la cama, que ya viene todo rodado y encima pones unos actores que los sabemos defender medianamente bien, pues bueno, el resultado es un buen resultado, la verdad. ¿Qué pasa con tu faceta solo de cantante? Que además nosotros te conocimos cantando. Bueno, eso es una faceta... Hace ya unos cuantos años. Hace ya como 13. Pero sí que es verdad que a nivel musical, si algo tengo claro, es que me he definido mucho. Tengo muy claro dónde voy y dónde quiero apuntar. Escribo, compongo y hago todas las canciones que hago. Y acabo de dar forma a un disco maravilloso con mi hermano Joan de la mano, que creo que es un excelentísimo cantante. Y nada, esperando a que le den salida. Ya sabes que el mundo discográfico está muy mal, que hoy en día empieza a funcionar todo en YouTube y cuando funciona luego te cogen. Y antes no era así, antes apostaban por ti, ahora no lo hacen. Con lo cual, bueno, poco a poco, haciendo buenos videoclips, haciendo buenos trabajos, buenas canciones. Y la gente parece que tiene acogida y que poco a poco va reaccionando. Y ojalá salgamos dentro de poco con el hijo, como yo le llamo, de 10 canciones y podamos darle salida. ¿Con qué te quedas? Yo creo que me clava las espuelas, sin duda. O sea, es algo que no puedo ni remediar ni cambiar en mi vida. Sin duda la música es mi vida. Yo me levanto y necesito mi piano y mi guitarra al lado para... Y aunque nunca más sacara discos, estaría tocándola cada día igual. Y la interpretación me da algo muy parecido. Fíjate, no lo pensaba. En estos últimos años me han ido ofreciendo cosas y he estado al pie del cañón de proyectos interesantes. Y cuando acabo de hacer una escena que veo a 300 personas riéndose en el otro lado de la cama y cuando termino de hacer una canción y veo a X personas aplaudiéndome y que veo que se han emocionado, a mí eso me vale. Terminamos de hablar con Alex Casademunt mientras comemos unas carrilleras de ternera en la barra. Alex se hizo famoso con Operación Triunfo, pero lo cierto es que este cantante y actor catalán no para de trabajar. Gracias por ver el video.